Bendiciones en el nombre del Señor. En esta ocasión tenemos una poderosa oración para romper ligaduras con los demonios. Hoy quiero hacer contigo una oración de autoliberación. Queremos hacer una oración para que tú seas libre de las ligaduras que el diablo y los demonios tienen sobre tu vida. Porque déjame decirte que muchas veces venimos nosotros al conocimiento de Jesús. Venimos al conocimiento de Él. Pero hemos andado antes de venir a Cristo en hechicerías, en brujerías, en maldiciones, en pecado, en todo aquello que le va abriendo puertas al diablo. Pero en esta ocasión vamos a hacer una oración para romper ligaduras con los demonios. Y el Cristo resucitado, Jesús, el Hijo de Dios, va a liberar tu vida. Porque hay ligaduras espirituales. Y yo te aconsejo que esta oración que estamos haciendo, tú la hagas de manera continua. La estés haciendo y haciendo y haciendo para romper ligaduras en tu vida. Porque el Cristo de la gloria, el Jesús resucitado, quiere liberar tu vida, quiere liberar tu familia, quiere liberar tus hijos. El Cristo de la gloria quiere liberarte. Aleluya. Por eso estamos haciendo esta oración para romper ligaduras con los demonios. Esas ligaduras que han venido por la idolatría, por la brujería, por la hechicería, por lo que tú hiciste en el mundo antes de venir a Cristo, hoy serán rotas. Por el poder milagroso y maravilloso de Jesús. Así que comienza a compartir la transmisión porque estamos en una poderosa oración para romper ligaduras. Dale aquí al botoncito que dice compartir, 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 porque lo que se viene a continuación es poderoso. El Señor Jesucristo va a ser una obra de liberación completa. Igualmente te invito a que me sigas en todas las redes. Estoy como Evangelista Carlos Bocanegra. En todas las redes, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, en todas las redes como Evangelista Carlos Bocanegra aparecen en tu pantalla. Sígueme en todas las redes como Evangelista Carlos Bocanegra. Igualmente yo te invito a nuestros grupos de WhatsApp y de Telegram porque más adelante voy a comenzar a compartir enseñanzas de liberación. Cómo vencer en liberación, cómo ser libre de espíritus, cómo usar lo que Dios nos ha dado, la autoridad de Cristo, el nombre de Jesús, cómo hacer guerra, cómo poder nosotros vencer en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, lo que el diablo ha levantado en contra tuya. Así que si tú no te has unido a nuestros grupos de WhatsApp, aquí abajito dice nuestro WhatsApp, clic aquí, tú le aplanas y me dices hermano, añádame al grupo. Porque muchas de las enseñanzas que daremos serán avisadas por el grupo. Así que te esperamos en nuestros grupos. Vamos a comenzar con esta oración para romper ligaduras con los demonios. Igualmente si tú quieres esas enseñanzas, dices hermano yo quiero esas enseñanzas, haga esas enseñanzas de liberación, haga esos cursos de liberación. Anótamelo aquí abajito. Y hermano haga esas enseñanzas de liberación. Hechos capítulo 19, verso 18 al 20 dice. También, muchos de los que habían creído, continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 mil piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Yo quiero decirte algo, hermano o hermana. Tienes que renunciar a toda ligadura que hay en tu vida. Hoy tú vas a renunciar a toda ligadura que hay en tu vida. Hoy tú vas a renunciar a toda ligadura que hay en tu vida para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, tú seas liberado, tú seas liberada. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Tú seas liberado, tú seas liberada. Aleluya. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Cristo de la gloria. Aleluya. El poder de Dios está sobre ti tocándote ahora. El poder de Dios está sobre ti. Fuego del Espíritu Santo desciende. Fuego del Espíritu Santo desciende. Está descendiendo el fuego del Espíritu Santo sobre ti en este momento. El poder de Dios está sobre ti tocándote ahora. Aleluya. El poder de Dios está sobre ti tocándote y liberándote ahora en este momento. Yo siento la gloria de Dios. Aleluya. El fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Fuego, 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 fuego. Desciende fuego del Espíritu Santo sobre ti. Desciende fuego del Espíritu Santo sobre ti. Si tú crees que el fuego del Espíritu Santo está sobre ti ahora, comienza a anotarme un fueguito. Ponme un sticker de fuego o mándame la palabra fuego. Ponme ahí fuego. Si tú crees que el fuego del Espíritu Santo está descendiendo. Aleluya. Comienza el Señor a ministrar liberación. Aleluya. Y como leíamos en Hechos 19, hay que venir y renunciar. Tenemos que venir y renunciar. Aleluya. Maravilloso eres, hijo de Dios. Maravilloso eres, hijo de Dios. Eres rey, Señor. Eres rey. Eres rey. A ti la gloria. A ti la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Usted va a ir repitiendo conmigo esta oración. Y yo creo que las ligaduras que el diablo te ha puesto, que los demonios te han puesto, hoy son rotas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Usted diga conmigo, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz. Pero creo que te levantaste de los muertos. Aleluya. Dígale, creo que moriste en la cruz. Pero creo que te levantaste de los muertos. Aleluya. Dígale, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Y el Salvador del mundo. Señor, con la autoridad que me has dado. Señor, rompo toda ligadura que se haya generado con Satanás o sus demonios. Señor, compromisos con el reino de las tinieblas son destruidos en tu nombre, Señor Jesucristo. El lugar, las maldiciones, los ataques que se generaron como consecuencia de esas ligaduras se destruyen en tu nombre, Señor Jesucristo. Diga conmigo, quemo con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Toda cadena de maldiciones, toda ligadura, toda atadura, todo lo que se generó que me ata al reino de las tinieblas. Es destruido en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo que ha venido de parte del diablo a mi vida, a mi vida, a mis finanzas, a mi salud, a mis empresas, a mis emociones o a cualquier área de mi vida. Diga conmigo, lo destruyo en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Señor, renuncio, dígale usted, renuncio a todo pecado que causó ligaduras en mi vida con Satanás y sus demonios. Aleluya. Diga conmigo, renuncio a la brujería, renuncio a la idolatría, renuncio al pecado, renuncio a todo aquello que causó que yo tenga ligaduras con el reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Señor Jesús. Todo lo que el diablo levantó en mi contra a consecuencia de las ligaduras que yo tenía con su reino, eso es destruido en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo, rompo toda ligadura con espíritus de enfermedad. Diga conmigo, rompo toda ligadura con espíritus de muerte, rompo toda ligadura con espíritus de brujería, rompo toda ligadura con espíritus inmundos y con demonios en tu nombre, Señor Jesucristo. Diga usted conmigo, rompo toda ligadura, vamos, dígalo, rompo toda ligadura con Satanás y sus demonios. Diga conmigo, rompo toda ligadura, vamos, rompo toda ligadura, rompo toda ligadura, rompo toda ligadura con Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús. Y yo me declaro libre, aleluya, diga, y yo me declaro libre, dígalo, dígalo, y yo me declaro libre de todo espíritu inmundo y de todo demonio, aleluya. Gracias, hijo de Dios, gracias, dígale gracias, gracias, hijo de Dios, gracias, hijo de Dios, gracias, dígale gracias, hijo de Dios, aleluya. Yo voy a comenzar a hacerte liberación. No hagas nada, ya no repitas nada, yo voy a orar por ti, porque yo creo que estás siendo liberado, que estás siendo liberada. Señor, yo tomo el poder de tu nombre. A todos los espíritus, a todos los demonios, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, porque tú me diste autoridad para que en tu nombre yo pueda echar fuera demonios, yo pueda liberar al cautivo, yo pueda sanar al enfermo, y en el nombre del poderoso nombre de Jesús, en la autoridad del poderoso nombre de Jesús, en la autoridad del poderoso nombre de Jesús de Nazaret, yo ato todo espíritu inmundo, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo ato todo espíritu inmundo, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo lo ato, 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 yo lo ato en el nombre de Jesucristo, y lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. No tiene poder el diablo, no tiene poder el diablo. Yo lo ato, lo ato, lo ato, lo encadeno, y lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo sale de tu vida, todo espíritu inmundo sale de tu vida, todo espíritu inmundo sale de tu vida, sale de tu vida, sale de tu vida. Es atado, encadenado y echado fuera en el nombre de Jesús. Es atado, encadenado y echado fuera en el nombre de Jesús. recibe tu liberación, 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 recibe tu liberación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe tu liberación por el poder de Jesucristo, 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 poder de Jesucristo. Recibe, 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 recibe tu liberación ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo estás siendo liberado. Diga conmigo, estoy siendo liberado, estoy siendo liberado, estoy siendo liberada, estoy siendo liberado en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. A usted la gloria, Señor, a usted la honra, rey. Gracias, Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Mi hermano, mi hermana, hemos llegado ya al final de esta oración. Repite esta oración muchas veces. Repítela, repítela. Vela haciendo, vela confesando, vela declarando. Si tú crees que hay ligaduras en tu vida por lo que tú hiciste antes de venir a Cristo, tú necesitas estar repitiendo todos los días esta oración constantemente. Y cada vez que tú la hagas, está siendo liberado, está siendo bendecido, está siendo ayudado, está siendo tocado para que se rompan esas cadenas de maldición en tu vida, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. Pues bien, mis hermanos, recuerde, tenemos nuestros grupos de WhatsApp. Escríbanos a nuestro WhatsApp si quiere unirse. Recuerde que queremos hacer ese proyecto de enseñanzas sobre liberación, capacitaciones. Si usted quiere apoyar ese proyecto, que usted quiere esas enseñanzas, dígame, hermano, haga las enseñanzas de liberación. Igualmente también, recuerde que siempre le invitamos, suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho. Síganos en todas las redes. Igualmente, todas aquellas personas que apoyen nuestro ministerio, que voluntariamente lo hagan, porque así lo sienten con una ofrenda. Yo voy a darles una bendición de una oración escrita muy, muy especial que les va a ser de bendición. Si usted quiere ofrendar al ministerio, me dice, hermano, yo quiero ofrendar y quiero esa oración que usted está hablando de liberación, que es muy aunada, muy relacionada a esto que estamos nosotros platicando, que es una oración de liberación de pactos y decretos, que te la puedo enviar como un agradecimiento por tu ofrenda. Si quieres ofrendar, contáctate con nosotros. Dios te bendiga, porque nada hay imposible para Dios. Cristo te ama. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.